Buenos días, soy Alicia y soy la recomendadora. En el vídeo de hoy te voy a enseñar absolutamente toda la sección de maquillaje, cosmética y estética de Mercadona. De hecho, para la ocasión me he puesto un labial de Mercadona y una raya de ojos de Mercadona. Así que, ¡comenzamos! Bueno, chicas, Dios mío, os va a encantar esta parte, estoy segura. La marca de Mercadona, la marca blanca de cosmética es Deli Plus, así que casi todo lo que vamos a ver aquí es Deli Plus. Hay un montón de líneas, pero es que lo mejor es los precios, o sea, este serum de retinol son 6 euros, señoras. Contorno de labios 4,50, crema hidratante 7 euros, que si te quieres ahorrar dinero te compras la recarga, que son solo 4, flipante. Otra línea, la reafirmante, con todos los productos, incluso ampollas concentradas reafirmantes antiarrugas. 1,50, ¿me lo explicas? Esta de caviar tuvo un éxito, se agotó en todos los sitios. Y aquí tienes el tarro vacío para el refil, que es que es de cristal, o sea, es chulísimo. ¿Cómo? Abres la tapa del bote, metes el refil y voilà, aquí abajo otra línea seborreguladora para adolescentes y cuando tengas acné. Equilibrio, todo esto oil free, discos de ácido salicílico para las espinillas, fluido hidratante, antimanchas. Pero lo mejor es eso, o sea, si os estáis fijando en el precio, de verdad, o sea, es... Por supuesto, discos desmaquillantes, que esto lo hay en todos los sitios, toallitas, pero de verdad que esto es bastante alucinante. Ácido y alurónico y ceramidas, 6 euros. BB Cream, que hay dos tonos, 4,5. También, por supuesto, para hombres. Línea Men Care, y también tienen alguna cosita de L'Oreal. Nivea Men, agua de avena, diferentes tónicos. De árbol de té, a 3,5. De vitamina C y niacinamida. Geles limpiadores, a 2,5 euros y os prometo que esto no es pequeño. Son 250 mililitros. Con este QR tienes mucha más información. Desmaquillante bifásico, 2 euros. Es que te llevarías todo. Mascarilla de arcilla, nueva, 3 euros. De arcilla blanca, 3,50. Las toallitas estas de la nariz limpia poros. Te apetece o no te apetece probarlo todo, porque yo ahora mismo es que me llevaría medio Mercadona. Para las pedicuras, lima. Esta lima de cuatro caras es muy guay. Para pulir, limar y dejar las uñas súper bonitas. Cortacutículas. Estos los tengo yo. Y molan para las cutículas porque por un lado está el palito de naranja estándar. Pero por aquí, para quitar ciertas pielecitas, va muy bien. Alicate de uñas, cortaúñas, pinzas. Todo esto de aquí abajo, cremas de manos con factor 20 para que no te salgan manchas. Porque lo que dicen que son manchas de la edad no es realmente verdad. Son manchas del sol. Porque en las manos nunca nos echamos factor solar, nos lo echamos en la cara. Esta pequeñita de flor japonesa huele súper bien. Vale un euro. Y para el bolso es perfecta. Esto es crema de manos también. Más grande. Esfoliante, antidurezas. Esto, un spray refrescante para los pies. Para cuando te huelen. Y estos polvitos también son para los pies. Dos euros. Para echar en los zapatos si te huelen. Más desodorantes de pies. Quita esmaltes. Con acetona, sin acetona. De todas las maneras. Aceite de rosa mosqueta, de romero, de almendras, aloe vera, miles de body milks. Todos estos de aquí son los de ellos, los de Deli Plus. Ahí lo tienes. De urea, pieles atópicas, cremas del sol a muy buen precio. Que un factor 50. Que las tienes todo el año. Anticelulítico. Hubo un tiempo que tenían, no sé, esta no es porque el bote era diferente, no sé. Una anticelulítica que tenían. A tres euros el bote, que era maravillosa. Esta vale dos euros. Yo creo que no, vamos, no es. Pero a lo mejor es la misma que le han cambiado el envase, no lo sé. Desodorantes, maquinillas de afectar. De estos para la incontinencia de mayores. Que la verdad que en este sentido está muy bien. Porque al ser Deli Plus, pues es bastante más barato. 11,95. Que al final eso es un dinero. Con presas. Gel íntimo. Yo últimamente me compro este azul, que me gusta mucho. Es muy hidratante. Salva slips. También hay tampones, por supuesto, de Deli Plus. Que si te fijas en el precio, 2,98. Los de Deli Plus, 5,25 los de marca. O sea, ¿cuáles compramos? Pues los de Deli Plus. Y también tenemos por aquí pastillas de estas de magnesio, vitamina C, memoria, probióticos. Es que de verdad que hay de todo, yo. Es que alucino tanto cada vez. Dios. También hay perfumes. Y consecuentemente, ahora que viene San Valentín, pues también hay estuches. Para regalar a tu pareja. Perfumes tenemos sobre todo aquí, de hombre. Y por detrás, por ahí detrás, de mujer. Vamos a dar la vuelta. Aquí tenemos los perfumes de mujer. Que como veis, hay también muchísimos. No son la mayoría de perfumes conocidos. Si encuentras alguno que te guste, pues fíjate. Pues por ejemplo, por 7 euros, tienes de todo. Un pack entero. Aquí detrás tengo los geles de baño. Porque aquí en España lo habitual es que usemos gel. No pastilla de jabón. Aunque está volviendo ahora un poco todo esto con lo de los trampus secos. O sea, secos. Con los trampus sólidos. Y el todo sólido. Está volviendo un poco. Pero la verdad es que la mayoría de las veces utilizamos gel líquido. Todos estos son de Deli Plus. Está a 1,40 el litro. Y ha ido un montón de olores. Frescor azul, coco, el de glicerina, avena ahí abajo. Vainilla por ahí. Leche y miel. Frutal. Yo sabéis para qué compro el de avena. Que es este de aquí abajo. Para rellenar el de jabón de manos de casa. Y Lactovit. Que este sí es marca y personalmente me vuelve loca. 2,95 el de litro. Está muy bien. También está estos típicos turbantes. Pero aquí se saca mejor. ¿Qué te pones cuando sales de la ducha para secarte el pelo? Pues mira, este azul es buenísimo. 2,70. Y también lo hay en amarillo. Esponjas. Elixir bucal. Para después de lavarte los dientes. Cepillos de dientes. Pasta blanqueadora hecha en Suiza. 1,95. Pero de Deli Plus, por supuesto. De bicarbonato. De Deli Plus. Colgate. Llegamos a los champuses. Que hay algunos de Pantene. Pero todas estas otras líneas de Repair and Nutrition, Dermosensitive, Ecero, Detox y tal. Todas estas son de Deli Plus. Ahí lo podéis ver. Y están a 2,05 el bote de champú, por ejemplo. Las mascarillas. Tras muchas de estas líneas tienes toda la mascarilla, el acondicionador instantáneo, el acondicionador para la ducha y el champú. Este dialurónico, claro, es nuevo. Ahora digo, no me suena. Pues este, me molaría probarlo. Uy, este, sí, está chuli, me gusta. Ahora que está muy de moda lo del método Curly, pues también tenemos la línea de pelo rizado, la Curl Perfect. Con su champú, mascarilla y Leading Curl. Esto será la cremita esa moldeadora, supongo. Y también está el clásico bote enorme barato de 1,95 el litro de champú. Y llegamos al maquillaje. Ahí, bueno, esto es mejor que vengáis vosotras y lo veáis, pero os voy a enseñar un poquillo los precios. Hay algunas cosas ahora, fíjate, de Maybelline y de Rimmel, que antes casi todo era de la línea de Mercadona. Pero, por ejemplo, este maquillaje vital, factor 25, 5,50. O sea, y el bote cunde. Este otro, porque hay varios tipos de maquillaje, también 5,50. Los polvos compactos, 6,50. Los correctores primer, 5,75. Estos coloretes son muy guays. Lo hay el satinado, en rosita, marroncito y como más rojizo. Y el mate. Y son majísimos, de verdad. O sea, es que son... Traen hasta el espejito aquí. Polvos de sol, polvos translúcidos y matificantes, para fijar el maquillaje. Y quitar los brillos. Lo de los rímeles, por ejemplo, es bastante alucinante. O sea, un rímel, 3,65. O sea, me lo explicas y tienes el volumen y curva. Volumen 4D, resistente al agua. Maxi volumen. Long extreme. De color. Es brutal. Los lápices de ojos. Mirad, el que yo llevo es uno de estos. Lo voy a buscar. El que yo llevo es este gris. Y me gusta porque por este lado tienes la raya en sí y por este lado tienes esto para poder difuminar. Sí, si no eres muy apañado como soy yo para maquillarte, está muy guay. Y este tono, al no ser negro, no endurece tanto y personalmente me parece que queda súper bonito. Y lo hay de todos estos colores. Pero atención el precio, es que vale 2,50€. O sea, es que te lo puedes comprar de otros colores si quieres. También lo hay en el clásico de madera. A mí ese automático me tiene loca. Brochas. Packs de brochas. Rizador de pestañas a 4,50€. Saca puntas doble a 2,50€. Estas sombras son súper guays. Están a 3,50€. O sea, son colores básicos. Que para el día a día es... Si lo que queréis son paletas de sombras. Esta, por ejemplo, a 8€. Yo a mí es que me gustan más las sombras sencillas como las de detrás. Pero... Pero a ver, hay de todo. Pestañas postizas. Por supuesto, miles de esmaltes de uñas. A 2,50€. Brillo voluminizador. A 5€. Que queda bastante bonito. Y aquí está. La barra que llevo yo puesta es esta. La Color Fix. El número 10. Que es un nude, como se ve, bastante natural. Que queda súper bien y vale solo 4,50€. Es que siempre me da una tentación de comprarme un color nuevo cada vez que vengo. También hay... Fluidos mate para los labios. Estas son como un pequeño hidratante. Un bálsamo con un poquito de color. Y quedan muy bonitas y muy naturales porque apenas se nota. Valen 4,50€. Luego también están las barras cremosas. Los lápices de labios, por supuesto. Que hay de madera. Y el automático. Yo de aquí tengo varios. Estoy muy contenta con todos. Este, por ejemplo, este tono para los nudes queda súper bonito. Y una cosa que me gusta mucho es que hay probador de casi todo. O sea, esta es la barra cremosa. Que es muy bonita. O sea, este color no es un color que me guste mucho. Pero que podéis venir, verlas todas. Este, por ejemplo, es más mi estilo. A ver si enfoca bien. Y no sé qué tal quedará. Estoy por ponérmela. Queda chulo, ¿no? ¿Qué os parece? Es el 201. Pero hay muchísimas. O sea, si en vuestro país el maquillaje, por ejemplo, es muy caro. Veniros una tarde a Mercadona y aprovechar y probar todo. Porque es que está fenomenal. Y la calidad está bastante bien. Por ejemplo, los gloss. Mirad. Y desde aquí me despido. Espero que este vídeo con la sección de maquillaje y cosmética de Mercadona te haya gustado. Ya sabes, da like. Déjame un comentario. Que os leo siempre. Y un beso. Hasta pronto. Hasta pronto.